No preciso ni decir No preciso ni decir Alejito y su señora madre Tengo que decir que sí es una experiencia inolvidable Que es muy bonita Se siente mucho amor Mucho cariño La atmósfera se siente llena de buena energía Y creo que eso no tiene precio Así que para todo lo demás Cosa y cocinante Muchas gracias ¡Gracias! 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 Cuéntanos tu experiencia con Música Sin Arte Bueno, la experiencia es realmente Totalmente de cada uno anonado Porque es que las serenatas Y este tipo de sorpresas se le dan a ser mujeres Y cuando uno en este momento es halagado Se siente como ella de pronto Un poco, sí Como rey por no decir reina Y hay otra cosa que es muy rico De este plan, de este programa Es que además de esto Uno, al participar en el canto Tiene unos nervios No sabe qué hacer Digo, yo no canto, no canto Pero uno saca fuerzas De donde le da el baño Corazón De donde le da nuestro amor Gracias ¡Gracias!